Hola mi gente, Víctor Iván, el gurú con ustedes, estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo mejor que se ve y que hay en la cartera en este jueves, jueves 19 de enero del 2022, donde estamos activos con ustedes desde temprano para ponerlo verdad, donde el capitán se vea y bueno, mucha gente alegre y contenta en la mañana de hoy, los tigres del Licey pues lograron coronarse campeones del Béisbol de la República Dominicana, en una serie que ganaron 4 a 1 a las Estrellas Orientales, así que felicitaciones a todos los liceístas por esta corona número 23 que lograron en el día anoche y bueno, se posicionan ahora mismo como el equipo más ganador de la República Dominicana en cuanto al Béisbol Otoño Invernal. Bien, decirles que tenemos para hoy, ya terminó el IDOM, por ahí viene la serie del Caribe en par de semanas, el Béisbol Dominicano terminó tan temprano que en dos semanas es que vamos a hacer cuando usualmente se acababa la serie del Caribe, la serie final de la Liga Dominicana hoy, eso se hacía a fin de enero usualmente. Y a esa misma noche o al día siguiente en la mañana había que salir cogiendo un avión rapidísimo para entonces poder el equipo dominicano llegar el día del juego, ya ustedes saben. decir que tenemos baloncesto de la NBA, tenemos hockey sobre hielo, fútbol, balón pie, y eso es lo que hay hasta ahora, ya previamente, poco a poco, a medida que se acerque lo de la serie del Caribe, pues iremos entonces trabajando esos tópicos por allá. Decirles que vamos, gracias a nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros, en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ducto Limpio y Ducto Grasa, señores, que están con un personal altamente capacitado, equipos de última generación, alta tecnología, certificados en los Estados Unidos. Y qué más decir, que dan un servicio a un precio súper especial, súper económico y mucho más, si dice que va de parte nuestra de Víctor Limpio en el Gurú, exige tu suculento descuento. Decirles a ustedes que también vamos, gracias a nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas, expertos en chutes, cerrajería, herrajes, ventanas, gabinetes, clóset, ya sea en aluminio, madera, y prófugo, es que hay una nueva madera que se moja y no se daña, no se deteriora, de verdad que la tecnología ha ayudado muchísimo y la gente de FJ Puertas y Ventanas están a la vanguardia con relación a eso. Ellos están en el 829-928-5270. Repito, nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa están en el 809-930-1111 y FJ Puertas y Ventanas en el 829-928-5270. Entremos, perdón, en materia, en lo relativo al, al, a la cartelera para el día de hoy. En la NBA, pues tenemos que hoy se juega a las 3 de la tarde, hoy se juega temprano, un partido bien temprano, y en el hockey sobre hielo se juega a las 7 de la noche. La cartelera del hockey es amplia para hoy y en la NBA, pues ya es más recortada, 5 partidos solamente. Vamos a entrar entonces de inmediato en materia, a las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 4 de la tarde, hora de la República Dominicana. Se va a jugar en una cancha neutral. Vamos a ver dónde es el partido. Vamos a ver aquí, me parece que en el matchup. En Accord Hotels Arena, que es neutral, ¿verdad? Esa cancha, son espacios que la NBA utiliza en ocasiones. Por ejemplo, como reciente el partido que rompió récord en San Antonio, el Álamo, el Álamo Donde metieron ahí 88 mil personas y algo. Pero ya ustedes saben. Bien, entonces, el decir, decir con relación a ese partido, a las 3 de la tarde, que tengo a Chicago con récord de 20 y 24, 8 y 14 en la ruta y 5 y 5 en los últimos 10. Visita a Detroit, que tiene récord de 12 y 35, 6 y 16 en casa y 3 y 7 en los últimos 10. Entonces, ahí tengo en la línea a Chicago dando 7 de Gabela a 236.5 canastas y según la recomendación aquí, Detroit tiene más posibilidades que el equipo de Chicago. Así que vámonos con Detroit a juego, pero a menos puntos. A las 7 y 30 de la noche, tenemos el matchup de los que estuvieron en la final del año pasado. Golden State Warriors visitando a Boston Celtics, el campeón y el subcampeón. Tengo a Golden State con récord de 22 victorias, 22 derrotas, 5 y 17 en la ruta. El Golden State es terrible en la ruta y tiene 6 y 4 en los últimos 10. Se enfrenta a un Boston Celtics que tiene el mejor récord de la NBA en este momento, 33 y 12, 17 y 5 en casa. O sea, el récord que tiene Golden State en la ruta, Boston lo tiene en casa pero invertido. Y tiene Boston 8 y 2 en los últimos 10, o sea que son de los equipos que mejor le ha ido últimamente. Y tengo a Boston dando 6 y medio de Gabela a 237.5 canastas. Un partido donde la expectativa es que Boston gane a juego y a más puntos. A las 8 de la noche, hora del estero de Estados Unidos. Toronto Raptor con récord de 20 y 25, 6 y 14 en la ruta, 5 y 5 en los últimos 10. Se enfrenta a Minnesota Timberwolves. Que tiene récord de 22 y 24, 14 y 10 en casa y 6 y 4 en los últimos 10. Tengo a Toronto dando 3 y medio de Gabela a 224.5 canastas. Toronto se ha caído últimamente. Y Minnesota sale entonces favorito jugando en su cancha en el día de hoy. Que ha dado buenos partidos Minnesota. Tengo ahí al equipo de 10 de Toronto dando 3 y medio de Gabela a 224.5 puntos. Vámonos con Minnesota a juego y a más puntos. A las 10 de la noche, el equipo de Brooklyn Nets, 27 victorias, 16 derrotas, 14 y 9 en la ruta. Y 6 y 4 en los últimos 10. Se enfrenta a un Phoenix Sun en la casa de Phoenix. Que tiene 21 y 24, 14 y 7 en su casa y 1 y 9 en los últimos 10. Que está de capa caída. Aunque Brooklyn no cuenta en este momento con Kevin Durant. Tengo a fin y dando medio. Punto 5 está dando a 223 canastas. Y eso... Tengo como a Brooklyn favorito. Vámonos con Brooklyn a juego y a menos puntos. Ya finalmente, el partido de la costilla, ¿verdad? De la costa oeste de los Estados Unidos con relación a la NBA. Tengo que Filadelfia con récord de 28 y 16. 11 y 9 en la ruta y 8 y 12 en los últimos 10. Ha mejorado un mundo el equipo de La Barba y Joe Adenby. Sigue de gira por allá, por el salvaje oeste de los Estados Unidos. Y se enfrenta ahora a Portland Trailblazer. Allá Portland está prácticamente al final del oeste de los Estados Unidos. Y Portland récord de 21 y 23. 11 y 8 en su casa. Y 3 y 7 en los últimos 10 partidos. Tengo ahí al equipo de Filadelfia dando 2 de Gabela a 233 puntos. Y nos vamos con Filadelfia a juego y a más anotación. Ahí salgo de la NBA. Aterrizo en el hockey sobre hielo. La NFL tiene divisionales en este fin de semana. Y ese análisis lo voy a hacer mañana viernes. Así que prometo para mañana viernes. Dime, no puedo esperar el sábado. Mañana viernes. Aunque el sábado se vuelve en la tarde. Y tenemos también esa brecha. Pero vamos a tratar de tenerlo listo mañana viernes. Venga, aquí sobre hielo a las 7 de la noche. Hora del este de los Estados Unidos. 8 de la noche. Hora de República Dominicana. El equipo de Anaheimdo. Los Patos. Visitan a Columbus Blue Jacket. Tengo a Columbus dando 15 de Gabela a 6 goles y medio. Me gusta Columbus a juego y a más goles. A la siguiente también Boston Bruyne. El mejor equipo. Señora, los dos Boston están liderando sus respectivas ligas en NHL y en NBA. Entonces, Boston Bruyne se visita a New York Rangers. Tengo a... En Nueva York tiene... En hockey tiene como 4 equipos. En fútbol americano tiene también igual cantidad. Tiene... Tiene en... En béisbol tiene 2 equipos. O sea que Nueva York es una ciudad de muchos deportes. De muchos equipos. Entonces, decir que Boston Bruyne visita a los New York Rangers. Los Rangers están dando 10 de Gabela a 5 goles y medio. Pero Boston Bruyne es el gran favorito. Así que nos vamos con los Bruyne a juego. Y a más goles. Mucho más que esa línea está bajita. 5. Sí, sí. Por debajo de 6. Teniendo un equipo que anota mucho. Con el complemento que haga el otro, ahí se cuadra. Tengo que a las 7 también Chicago Blackhawk visita a Philadelphia Flyer. Tengo a Philadelphia dando 22 de Gabela a 6 goles. Me voy con Philadelphia a juego y a más. También a las 7 Florida Panthers visita a Montrach Canadiens. Tengo ahí al equipo de Florida dando 25 y medio de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con el equipo de Florida a juego y a más. A las 7 también Minnesota Wild visita Carolina Hurricanes. Tengo a Carolina dando 17 de Gabela a 6 goles. Me voy con Carolina a juego y a más. A las 7 también Winnipeg Jets visita a Toronto Maple Leaf. Tengo a Toronto dando 17 de Gabela a 6 goles y medio. Me voy con Toronto Maple Leaf a juego y a más. 7 y 30. Ahí cambia un poquito el horario. El equipo de New York Islander visita a Buffalo Sabres. Tengo a Buffalo dando 12 y medio de Gabela a 6 goles. Me voy con Buffalo. Juego y a más también. Acuérdense que a veces hay una rachita de muchos juegos a más. A las 8 de la noche en Nashville. Predators visita. Yo creo que hoy jugó todo el mundo en el hockey sobre hielo. Visita a San Luis Blues. Tengo a Nashville dando 12 de Gabela a 6 goles. Pero San Luis es el favorito más que juega en su casa. Me voy con San Luis a juego y a más. A las 9 de la noche ya subiendo en la escalera del horario. Tampa Bay Leining visita a Edmonton Oilers. Tengo a Edmonton dando 11 de Gabela a 6 goles y medio. Así que me voy con Edmonton a juego. Y a más también a las nuevas Washington Capitals. Visita Arizona Coyote. Un Coyote. ¡Auuu! Tengo ahí a Washington dando 20 y medio de Gabela a 6 goles. Los muchachos se ríen cuando oye que eso lo he visto ahí. Es que no hay de otra cosa. Lo que no hay más nada. 20 y medio tengo a Washington Capitals. Dando de Gabela a 6 goles. Así que me voy con Washington a juego. Y a más a las 10. Mucho juego aquí. Que el prognóstico sale a más. Pero vamos a ir sincerizando eso. Faltan 3 partidos. A las 10 de la noche. A la hora de los Estados Unidos. Detroit Wynn visita a Vegas Golden Knight. Tengo a Vegas dando 18 de Gabela a 6 goles y medio. Me gusta ahí Vegas Golden Knight a juego y a más. New Jersey Devil a las 10 de la noche también. Visita Seattle Kraken. Tengo a New Jersey dando 12, 13 de Gabela. A las 6 goles y medio. Me voy con New Jersey a juego y a menos. Ahí hay un balance. Porque Seattle Kraken ha mejorado mucho. Y al final a las 10 y 30 Dallas Stars visita a Los Ángeles King. Tengo a Los Ángeles dando 13 de Gabela a 6 goles. Me voy con Los Ángeles a juego y a menos. Vuelo entonces ahí de inmediato a lo que es fútbol balón pie. En la Premier League, el Manchester City se enfrenta a Tottenham. Me voy con el... Bueno, están... ¡Tubia! ¡Han estado... ¡Sabroso! ¡Sabroso! Continuando, señores. Ustedes han ido en el play. ¡Un loco! ¡Un loco! Bueno, no hay que dejar, señores. Los liceístas están en boga. Están en su momento. Están celebrando. Y hay que felicitarlos a ellos. Ya los felicitamos por aquí como tres veces, ¿verdad? Pero ustedes saben que las pasiones andan desbordadas. Era siete años sin ganar que tenían y hay que entenderlo. Dejemos que la Premier League, el Manchester City y el Tottenham Hotspur, eso es el fútbol balón pie. Pues estos equipos están muy parecidos. Vamos a darle la ventaja de la casa al City. ¿Verdad? Vámonos con el Cayenne y el Sin Strudense frente al Brujas. Me voy con el Brujas, aunque no he estado en buen momento. La Copa del Rey, el Ceuta frente al Barça. Me voy con el Barça. El Villarreal frente al Real Madrid. Me voy con el Real Madrid. Y así sucesivamente. La Copa de Italia, la Juve va con el Monza. Me voy con la Juve y el Lazio con el Bolonia. Adiós. Bye, bye.